La Unión Criptanense-Tierra de Gigantes inicia nueva temporada en primera autonómica preferente tras la buena campaña cosechada el año anterior y con miras a conseguir en esta ocasión el ascenso. Con Julián Manzanares nuevamente al frente del equipo, Los Nuestros estrenan fuera de casa midiéndose a la Unión Deportiva La Fuente en el Municipal de Fuente del Fresno este domingo a las 7 de la tarde. Por lo que se refiere al ámbito multideportivo, en triatlón el domingo, el Club Natación Criptana Gigantes y otros triatletas locales se desplazarán hasta Tomelloso para participar en el triatlón super sprint de la localidad compuesto de 350 metros de natación, 10 kilómetros de bicicleta y 2 kilómetros de carrera a pie. También en lo referente a bicicleta y ciclismo de carretera, los pequeños Noel y Juanma estarán en Bolaños de Calatrava para una nueva prueba del circuito regional Escuelas. Finalmente, informarles que la Federación de Natación organizará en nuestro municipio una concentración para nadadores de la selección regional, la cual se extenderá del 5 al 8 de septiembre. Cita en la que, aparte de la dirección técnica de la Federación, estará presente la nadadora de élite Carolina Corro, campeona en 400 estilos en los Juegos del Mediterráneo disputados en 2018 en Tarragona.